en el titular de Bienestar aquí en Hermosillo, bueno, en Sonora, perdón, con Jorge Tadey Bringas, y es que vamos a platicar, recuerde que cada dos meses hay registro para personas que desean incorporarse, bueno, a este programa de pensión de adultos mayores, así que atentas, atentos, los que cumplieron sesenta y cinco años durante el mes de mayo, y estén cumpliendo años en mes de junio, si todavía no los cumple, también podrá registrarse. Delegado, buenos días. Buenos días, Karina, y buenos días a todos. Gracias, delegado. Compártanos, bueno, cada dos meses damos este recordatorio porque es importante que a la gente, pues, no se les pase, no se les pase, pues, el registro para que sean próximos beneficiarios de esta, de esta pensión. Así es, muy importante que cada dos meses al, la último, la última quincena del segundo mes, pues, registramos a los que cumplan sesenta y cinco años, y lo estamos haciendo ahora con los de mayo, junio, lo haremos a la segunda quincena de agosto, con los que cumplen en julio y en agosto. Es importante porque cuando se hizo constitucional el decreto este de los sesenta y ocho años, una obligación del gobierno de apoyar a cualquier adulto mayor de sesenta y ocho años, como un derecho constitucional, ni es una ayuda, ni es un apoyo, ni es un beneficio, es un derecho constitucional de los que cumplen sesenta y ocho años, pero en la pandemia el presidente López Obrador recorrió a sesenta y cinco, ahí nos vimos beneficiados algunos que nos tocaba hasta el dos mil veintiséis, pero que bueno, ya tenemos esa pensión. Aquí lo importante es que a partir de sesenta y cinco años se está registrando la gente, y el presidente lo dijo esta semana, va a meter una iniciativa para que se haga constitucional a partir de los sesenta y cinco años, así que lo que estamos pidiendo ahorita en todo el estado, a la gente se acerque al centro integrador más próximo a su hogar, aquí en Hermosillo, tenemos doce en todos los demás municipios, hay una parte donde está la oficina de bienestar, y ahí se está atendiendo a la gente para inscribirlos, se necesita se necesita el acta de nacimiento, la INE, una este comprobante de domicilio, y la CURP certificada que se obtiene del del NAPO, no se. Sí. La CURP se lleva impreso y con eso se les registra. Bien, a ver, entonces, vamos a dar horarios y sedes, porque ayer, por ejemplo, nos dijeron que por el calor se habían cambiado de la letra, los que tenían la letra B, en las minitas, y los cambiarían al Cobás, no sé si al auditorio, porque hay refrigeración. Ese es otro, ese es otro asunto. Ah, ok. El registro, el registro nosotros esperamos en cada, cada dos meses, en el caso de Sonora, esperamos entre seis mil y diez mil nuevos. Nuevos, ajá. Derecho a vientes. Eso fluye despacio, hay un proceso de, pues tenemos de desde antier hasta el día treinta, de tal forma que son doscientos, trescientos al día en el estado, va despacito, ellos pueden ir a. A cualquier módulo. A cualquier módulo, así es. Lo que estamos haciendo en el caso de los que recibían el pago en efectivo, lo que llamamos operativo de pago, y que también cada dos meses. Se les paga. Los llamábamos, bueno, a los demás, a todos los cada dos meses, algunos lo hacen en la tarjeta, y otros lo tenían que ser en efectivo, es algo que nos preocupaba mucho, porque mientras los nuevos, eh, derechohabientes, este, empezaban con su tarjeta, los que tenían cuatro, cinco años seguían cobrando. Es el caso, por ejemplo, de mi mamá, que seguía yendo cada dos meses a a cobrar a las minitas. Bueno, la noticia para esos que cobraban en efectivo, es que ya les estamos entregando la tarjeta. Previa cita, ¿no? Sé que les marcan y les dicen, oiga, va a recibir su tarjeta, ya se la vamos a entregar tal día y a tal hora, ¿es correcto? Sí, claro, es previa cita, pero también hay un orden por ahí en la Facebook que dice Bienestar Región Hermosillo, ahí viene un abecedario, creo que hoy van, este, a entregarle ya a los de la letra C. Y entonces, en todo el estado lo hacemos en los centros de bienestar, porque no hay mucha aglomeración, Hermosillo, que es la tercera parte del estado, el treinta y tres por ciento de la población. Entonces, aquí estamos hablando de ocho mil tarjetas. Sí. Y tenemos que darle un orden alfabético y un lugar, y llamarles por teléfono en específico. En el caso de Hermosillo, lo estamos haciendo en la plaza Copacabana, y por el calor, efectivamente, algunas dificultades con las conexiones para los coolers, nos estamos cambiando al Cobach, vía de Ceris. Hay una calle por ahí que une el bulevar y el bulevar este, Vildósola, en la parte sur del Cobach, y ahí es la entrada, ahí estamos esperando a la gente que tiene su apellido con la letra C, para que el día de hoy se reporten al Cobach, y en los que viven al norte, los que cobraban en Prodeama, que es acá atrás de la comandancia, ahí cobraba mucha gente la mitad, ahora están, este, recibiendo su tarjeta en la plaza Copacabana. Ok, es importante este dato, entonces, para que usted lo considere, de todas maneras, las personas que están recogiendo tarjetas, se les avisa, y se les dice, oigan, o el pago también se avisa, es en teoría, de los que tienen números. Sí, lo que pasa es que los números de teléfono, pues mucha gente no contesta por temor de extorsión y cosas de esas, de tal forma que lo recomendable es que consulten ahí en Facebook, Bienestar, Región de Hermosillo, ahí viene el abecedario, si alguien se apellida con C, Cárdenas, y no le han llamado, pues se puede acercarse, si cobraba en Prodeama, a Copacabana, y si cobraba en las minitas, al Cobach, Villa de Ceres. Ok, minitas, Cobach, Villa de Ceres, ¿no es en el auditorio? No, 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 es en la parte de atrás, ahí en las aulas, porque ahí está parejo. Ok. El problema del auditorio, pues, es el desnivel, ¿no? Ok. A ver, vamos a retomar el tema del registro, como cada dos meses, el último día para registrarse como nuevos beneficiarios es el 30 de junio. Hasta el 30, tienen estos días para que junten, pues, su acta de nacimiento, la identificación, que puede ser INE o puede ser INAPAM. Vamos a recordar muy específicamente los requisitos, porque llegan allá y luego les falta una copia o algo, delegado, por favor, para que los abuelitos, pues, vayan con todo en orden. Necesitamos una copia del INE o del INAPAM, una identificación, pues, son las que validamos. Necesitamos una copia del acta de nacimiento, una copia de la CURP y de la... y una copia de la... comprobante de domicilio. Ok. ¿Una copia de cada uno? Sí, no, en el caso de la INE... Ah, son tres, ¿no? Pedimos tres, pero es una cuestión del flujo interno, pues, porque para llenar y todo eso necesitamos el dato, entonces, en lugar de estar tardando más tiempo, agarramos la copia y la pasamos y agarramos la copia y identificamos a la gente. Por eso se piden las tres copias, es un asunto de organización interna y en el caso de Hermosillo es fundamental, porque, pues, necesitamos eso para poderle darle... Sí. ...de mayor celebridad a la atención. Ok, y por acá nos tenemos algunas preguntas, nos dicen... Sí, claro, qué bueno. Yo cobro con holograma en efectivo, en Hábitat Las Minitas, el 27 de junio tengo cita para recoger la tarjeta. Tengo que entregar el holograma también y ese mismo día darán la pensión, o sea, en la tarjeta, o le van a pagar lo que corresponde al bimestre mayo o junio? Pregunta. Bueno, mira, la pregunta siempre es muy buena porque la tarjeta se tiene que validar, la tarjeta tiene que ir a México, o sea, no es igual que una tarjeta que yo voy a sacar al Bancomer, que es mi dinero, esta es una tarjeta que viene respaldando un... recurso que ejerce la Secretaría de Hacienda, entonces eso es una cosa muy delicada y muy auditable. A ver, entonces, no se le paga luego, luego, ya lo hemos dicho, se le da la tarjeta. Estamos mandando del país millones de tarjetas que se tienen que validar, yo creo que esas tarjetas van a tardar un mes, dos meses en validarse. Enactivarse como tal. Enactivarse, porque tiene que validarse, o sea, si el acto del asiento va mal, se la vamos a regresar y vamos a ver, lo que tenemos que hacer es que no dejar de pagarle nunca. Vamos a pagar en julio, todavía, otra vez vamos a regresar al pago, la última vez será que les vamos a pagar en efectivo, porque la tarjeta seguramente se activará en agosto, y ya en septiembre... En teoría, todos tendrían que tener pago bancarizado, a partir de septiembre. En septiembre ya van a ser arriba del noventa y nueve por ciento de los horas, ya teníamos un noventa por ciento con pago bancarizado, nos preocupaba este diez por ciento, ya llegaron las tarjetas, las estamos entregando ahorita porque va a ser muy complicado cuando les estemos pagando, entregarles la tarjeta, en lugar de hacer dos horas, van a ser cuatro o cinco horas. Previendo eso, dijimos, entregamos ahorita las tarjetas y les pagamos por última vez en efectivo el mes de julio, como lo hacíamos cada dos veces, pero era la última vez, y ya en septiembre podrán cobrar con su tarjeta, pero es muy importante. Sí. Que recojan la tarjeta y evitar las aglomeraciones de julio. A ver, nos dicen, mi mamá cobró por primera vez el bimestre anterior en las minitas, por primera vez, me imagino que es a ver enero, febrero, marzo, abril, sí, marzo, abril, yo creo, en las minitas, y vive para el norte, también le irá a llegar la tarjeta este bimestre, nos preguntan, pues, si no le han marcado, le tendrían que marcar para decirle, oiga, ya puede recoger la tarjeta, y luego ya que se la dan la tarjeta, tarda como uno, dos, un mes más en que se active, y hasta el siguiente bimestre, probablemente que será junio, es mayo, junio, julio, agosto, por ahí en agosto, ya les pagan, les podrían pagar en la nueva tarjeta, es decir, no trae el dinero la tarjeta, pues no crean que ya les dan la tarjeta y ahí viene el dinero, no, pasa un mes. Que tengan claro que tiene que formalizarse, tiene que validarse la tarjeta, insisto, no es como una tarjeta privada. Sí. Es una tarjeta que va a permitir que el gobierno le deposite ahí cada dos meses, lo vamos a hacer de seguro en septiembre, y ya la última pago en efectivo será el mes de julio. Ok. Ahora, las personas con discapacidad o con alguna discapacidad, ¿cuándo habrá registros? Nos preguntan. No, no están ahorita abiertos los registros, pero también hay que hay que decirlo, llegaron las tarjetas ya el día de hoy, vamos a verificar las tarjetas y vamos a entregar también tarjetas de adulto mayor, que les estamos llamando, y vamos a incorporar las tarjetas de las personas con discapacidad. Sí. Para entregarles también. Entonces, estos son los dos programas fundamentales, nada más que discapacidad no nos habían llegado, pero ya vamos a hablarles a partir de mañana. A ver, delegado, nada más no me quiero quedar con esta duda. A ver, en los puntos de registro, sí se quedan las minitas y pero de AMA, ¿sí están para registro, para nuevos registros de pensión? No, 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 los puntos de nuevos registros, como estamos dispersos en todo el estado. ¿Me los da los Hermosillo, por favor, me los enlista? El Hermosillo déjame revisar, pero que yo recuerdo, hay uno en el Café Combate, hay uno en el Ana Gabriela Guevara, hay otro en Pro de AMA mismo, estamos registrando, hay otro en el CRE, allá en el norte, hay otro en la Casa de la Cultura, pero en el norte, hay una Casa de la Cultura allá en la colonia. Los voy a enlistar entonces con mayor precisión ahorita, tengo por acá la ficha, lo hacen listo, acá me la comparten y lo digo al aire. En tanto, entonces, lo que quiero aclarar es que lo que se cambia a Villa de Ceris, para las personas que no vayan hasta las minitas y luego los regresen. Así es. En Villa de Ceris, son. Eso es muy importante. Las personas que van a cobrar, entonces, o que van a recibir la tarjeta. Sí, los que cobraban el operativo en las minitas, a partir de hoy les vamos a entregar la tarjeta, pero en el COVAX, por el asunto de la refrigeración. Y los que recibían la tarjeta en Pro de AMA, van a recoger la tarjeta en Copacabana, ¿correcto? En Copacabana, aunque también te debo decir, por el calor, por estos días, cuando menos este fin de semana que va a estar fuerte, estamos pensando, pero eso lo decidiremos en el día Pro de AMA, Pro de AMA es muy buen lugar. Ay, oiga, pues es que los traen del tingo al tango, entonces uno se equivoca. Tiene, sí, sí, claro, tiene problemas en el aire acondicionado, pero de AMA lo tiene. 50 grados, oiga, el fin de semana, casi, casi, ¿qué vamos a hacer con los adultos mayores deshidratados, oiga? Por eso necesitamos, estamos cambiando ahorita ya en el COVAX, por lo de las minitas, el problema de la refrigeración. En Copacabana no está tan mal, pero lo vamos a valorar en el día. ¿Pero no hay aire? Bueno, tenemos ahí en los coolers, ¿no? Pues sí, más o menos. Pero digo, está ahí, pues, al aire, pues, es un parque, es un parque en Copacabana. Bueno. Te debo decir que la mayoría de la gente llega antes de las 12 del día, ya cuando el calor está más fuerte, que por cierto, ahora termina la primavera, ¿no? Como noticia. Pues sí, ya dimos ahí que a las 7.58, en unos minutos más, ya empieza el verano. Pues ahí le encargamos, miren, si hay avisos, mañana los damos, porque sí sería importante que con tiempo, porque, pues, recordar que muchos adultos, adultos mayores, pues, no tienen quien les avise, o no escuchan la radio, no escuchan ni ven la televisión, o qué sé yo, que se enteren, o que se les avise, pues, de estos cambios que, para que no anden. Por lo pronto, Karina, hoy, los que cobran en las minitas, van a recibir su tarjeta en este. Cobás, Villa de Ceres. Cobás, Villa de Ceres, y los que cobraban en Pro de Ama, lo están recibiendo. Ok. En Copacabana se les está hablando a todos, pero por aquellos de que no contesten, es de la información. Y la red se llama Bienestar Región Hermosillo, ahí vienen los lugares donde se pueden inscribir los nuevos derechohabientes, y también donde estamos pagando, y en qué apellido les corresponde. Muy bien, delegado, le agradezco mucho que tenga bonito día, y ahí estaremos atentos, atentas con todo lo que resulte. Siempre agradezco tus atenciones, Karina. Gracias, buen día. Gracias.